Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info Bueno, hemos hablado un poco de problemas que pueden surgir con el calor en el verano, en esta época en la que estamos, y obviamente al estar en verano mucha gente se toma sus merecidas vacaciones y se va a desplazar con sus animales, en este caso con sus perros, a pasar una temporada de descanso en la playa, en la montaña, donde cada uno le apetezca más. Y quiero daros unas recomendaciones para cuando vamos a viajar en el caso de los perros. Primero, vamos a suponer que no podemos viajar con ellos y tenemos que dejarlos al cuidado de una persona, en una residencia. Normalmente, cuando los dejamos en una residencia, en esta misma residencia nos van a decir que llevemos la cartilla sanitaria, el pasaporte, con la vacunación del perro para ver que está todo en condiciones, ya que es algo que tiene que estar bien presente. Y también nos van a aconsejar que llevemos al perro vacunado, entre otras cosas, frente a, por ejemplo, el caso de la tora de las perreras, que es una enfermedad benigna, pero que es más fácil que se pueda adquirir en donde existan unas mayores concentraciones de animales, como es el caso de las residencias caninas. Hay incluso algunas en las que obligan a que los perros vayan vacunados frente a esta enfermedad. Vuelvo a repetir que es una enfermedad benigna, supongamos que podemos compararla con una gripe en las personas, pero igual que pasa con la gripe en las personas, pueden surgir complicaciones y agravar el cuadro clínico y sería bueno que nuestros perros los tuviéramos bien controlados y prevenidos frente a esta enfermedad. Ya sabemos que tenemos que llevar nuestra cartilla y también sería aconsejable el uso de los productos antiparasitarios de tipo externo, pues volvemos a lo mismo, algún perro puede ir con algún tipo de parásito y al haber mayores concentraciones de perros es más fácil que puedan pasar los parásitos de un animal a otro. Entonces, usando los collares, las pipetas, los pulverizadores, cualquier producto que nos aconseje nuestro veterinario lo llevamos bien controlado para enfrentarse a este problema. Sí aconsejamos que una vez que recogemos a nuestro perro de la residencia, lo sometamos a una desparasitación interna por si hubiera adquirido algún tipo de parásito durante ese tiempo que ha estado en la residencia. ¿Que vamos a ir con nuestro perro de viaje? ¿Nos vamos a desplazar con él? Bueno, pues ya sabemos que hay perros que sufren estos viajes, se marean, lo pasan mal y entonces, bueno, pues es importante que intentemos evitarles ese mal rato tanto, bueno, pues para que el perro haga el viaje más a gusto como para que, bueno, pues por ejemplo no vaya a vomitar en el coche con todo lo bueno, pues los desaguisados que eso conlleva, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay productos que podemos utilizar para prevenir el mareo en nuestros perros, antiguamente eran productos que se daban casi a nuestros perros. A día de hoy hay productos de tipo de collar o encomprimidos que ayudan a que el perro, bueno, pues se encuentre en una situación de bienestar que hace que no se maree, productos específicos frente al mareo que también se dan por vía oral y que no tienen ese efecto sedante pero que sí controlan los mareos. Entonces es importante que si ya tenemos antecedentes de mareo en nuestros perros pues que utilicemos estos productos antes de iniciar el viaje y si todos haremos el viaje mucho más, mucho más cómodo. También es importante que si viajamos en coche llevemos a nuestro animal bien sujeto tanto en un transportín que podrá ir, bueno, pues en la parte trasera del coche sería interesante también o que se le pongan las mallas o las redes que hay para separar el habitáculo posterior del delantero o que en el perro usemos los arneses que hay que se atan al cinturón de conducir y al cinturón de seguridad y de esta forma tenemos a nuestro perro controlado. No ya solo frente si hay un accidente que el perro pueda sufrir algún daño sino que pues nuestro perro no quiera jugar, no quiera pasar a la parte delantera y no pueda, bueno, pues distraer al conductor o meterse entre la zona de los pedales del coche y pueda facilitar que podamos provocar un accidente. Entonces los perros siempre deben de ir sujetos tanto en transportín como con el arnés de seguridad y ya digo que esto es por nuestra seguridad y también sirve para prevenir las posibles multas que nos puedan poner la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues esto tiene su beneficio. Importante cuando van en el coche, ya habíamos hablado en vídeos anteriores, también es prevenir el golpe de calor. Nunca, nunca, nunca debemos dejar a nuestro perro encerrado en el coche mientras que nosotros, por ejemplo, vamos a comer y menos expuesto al sol o en zonas donde haya una temperatura muy elevada porque el coche se transforma en un horno y en pocos minutos, bueno, puede presentarse este grave problema que pone en peligro la vida de nuestro perro. En un viaje largo tenemos que sacarlo, pues a que estire sus patitas, que haga sus necesidades, que beba agua fresca y que, ya digo, que se ventile un poquito para de esta forma, bueno, pues que haga bien el viaje y prevengamos este fatal problema como es el golpe de calor. Cuando vamos a ir a alguna zona, bueno, pues ajena a nuestra región, debemos de informarnos si debemos de vacunar a nuestro perro frente a alguna enfermedad en concreto o debemos de utilizar algún producto antiparasitario en concreto para prevenir enfermedades que no se dan en nuestra región. Vamos a una región con leimania, pues debemos de tener protegido nuestro perro con leimania. Si hay filarias, también tenemos que tener cuidado con las filarias, en el caso de la borreliosis también. Entonces hay una serie de enfermedades que debemos de informarnos y prevenir antes de desplazarnos a esas zonas para que nuestro perro no vaya a sufrir ningún percance. Y, bueno, pues será nuestro veterinario al que le tendremos que preguntar estas dudas para que lo tengamos bien conocido. Otra cosa que es importante es que si nuestro perro ha tenido alguna enfermedad importante o está sometido a algún tratamiento, pues nos llevemos un pequeño informe de nuestro, bueno, pues del historial clínico del perro y la medicación que está tomando para que, bueno, si hubiera algún problema mientras que estamos de viaje, podamos, bueno, pues ofrecérselo al veterinario que lo pueda atender para que tenga una idea de lo que se puede estar enfrentando. Y también sería interesante que nos llevemos las medicinas que esté tomando nuestro perro, llámese insulina, bueno, pues medicinas para problemas de insuficiencia cardíaca, para problemas renales o problemas hepáticos, porque, sobre todo si nos desplazamos al extranjero, es posible que tengamos problemas a la hora de poder encontrar estos medicamentos, ya que, bueno, pues van a requerir la receta y a veces, bueno, pues puede resultar complicado explicar, sobre todo si es en otros idiomas, al veterinario qué es lo que necesitamos para nuestro perro. Entonces es importante que su botiquín lo llevemos bien preparado. Y, bueno, pues con esto y con los cuidados que ya hemos hablado acerca de, bueno, cuando están en la playa, con los golpes de calor, con las quemaduras, pues todas estas cosas podremos disfrutar de nuestro perro en esta época estival, al lugar donde vayamos a pasar nuestras merecidas vacaciones. Pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de vuestros animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas. Pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, que los que vayáis de vacaciones, que los disfrutéis lo más posible, que descanséis y que, bueno, pues podáis tener la compañía de vuestro perro siempre tomando las precauciones que ya hemos comentado. Pues nos vemos en el siguiente y pasadlo bien. Hasta pronto.